Muchas lágrimas han caído Por la tierra que me vio nacer Después que mi pueblo herido Vio a su madre perder la fe Y aunque quieran apagarles la luz La maldad también se puede ver Que fueron otros y no fuiste tú Cuentos y nada pa' comer Mi gente tiene derecho De disfrutar junto a toda su familia Mi gente tiene derecho De encontrar todos sus sueños en la orilla Tienen derecho A vivir y no a morir Basta de querer callar A los que con hambre están luchando Porque tú eres uno más Conoces bien lo que está pasando Pido libertad para que puedan volar Sin que los azote la marea Pido libertad para que puedan hablar Sin miedo a que nadie los vea Mi gente tiene derecho De disfrutar junto a toda su familia Mi gente tiene derecho Mi gente tiene derecho De encontrar todos sus sueños en la orilla Tienen derecho A vivir y no a morir A vivir y no a morir Ataca Roy Mi gente tiene derecho Mi gente tiene derecho De encontrar todos sus sueños Todos tienen derecho Todos tienen derecho Escpero den derecho Mi gente tiene derecho Mi gente tiene derecho Mi gente tiene derecho En la orilla Mi gente tiene derecho Derevous El derecho Si no a morir Pido libertad para queischer